Enfermeras, hoy. Quiero que hablemos de esta carta donde denuncian un posible abuso de poder por parte de la nueva directora. Ataque frontal. Este es un caso bastante raro. Puede representar una gran oportunidad. Si vos necesitas que te posada en mi casa, soy bienvenido. Les pido que me dejen explicar cada punto de esa carta. Yo quiero que los dos lleguemos muy alto. Pero no a cualquier precio. En la guerra y en el amor, todo se vale. Me encanta esa frase. Enfermeras, hoy, 9 de la noche. Canal RCN. Bueno, suscríbete al canal.